Música 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 ¡Vamos a sorrir del orinco! ¡El puerto de Coyote! ¡Y su muerto de Santa Rosa! ¡Vaya! ¡Con las citas militas! ¡Con las citas! Una peruana verde de licorba encolgada Una porigona verde le digo a novará La mamá para mi tierra la pasa la temperatura La mamá para mi tierra la pasa la deocorá ¡Ey yo yo, qué guta pe styles! ¡Ey yo yo, qué pajamas! Iré cómo sería ¡Ey yo yo, quéKK esa lucha! Iré cómo vedad ¡Ey yo yo, qué siinä damar! ¡Ey yo yo, qué ya es raciocinante! ¡Ey yo yo, quéissements tú te plazos! ¡Ey yo yo, qué resignat! ¡Ey yo yo, qué sexo no lo da! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver si siento que aquí venga Liguanas y los chicos! ¡Coparito! ¡Vamos a hacer un círculo, papá! ¡Así es, comparito! ¡Ahora a ver! ¡Vamos a armar una pinche rueda! ¡Vamos a ver si saben bailar Liguanas! ¡Si no me bajo en señales! ¡Es cierto! ¡Vamos a armar la rueda! ¡Y vamos a ver si salen Liguanas, carrobos o lagartijas! ¡Vamos a invitarlos a bailar Liguanas! ¡A los caballeros que son orgullosos de las cantidades! ¡Y esa sangre! ¡Y esa sangre! ¡Corran por su buena! ¡Vamos a bailar Liguanas! ¡Listo! ¡Listro! ¡ entails! ¡Listro! ¡ corrosar por su buena! ¡Listro! 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 ¡Paredes! ¡Listro! 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 ¡Oh, mi amigo! ¡bene qué Money! Como que no le pones tanto Tanto monstruos y carizos Para que salga su brazo Hay que verlo 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 A ver, a ver Vamos a pintarnos nuevamente A hablar de igual Nosotros veníamos presumiendo Que aquí en Characos Hay que ir con esta hora Y no menos esa actitud A ver, a ver Bueno, parece que cuando viene De un minuto Vamos a traer a solos A los hombres A los hombres A los hombres A los hombres A los hombres